La música no es autoexigencia personal, es una búsqueda. Uno está buscando constantemente salir del ordinario, de lo mecánico, salir de lo habitual, porque la música es algo que hay que experimentar. Entonces, si todo el tiempo estás en lo obvio, caes solamente en una lectura que es entretenimiento, pero la música es mucho más que entretenimiento. Entonces, salir de esa inercia de decir, bueno, este es mi lugar cómodo, acá estoy bien, me muevo acá, si no hay desafío, no hay chispa, si no hay pregunta, no hay nada trascendental que aparezca. No quiere decir que hay garantías de que eso aparezca, pero uno se tiene que mover todo el tiempo como para salir de lo obvio constantemente. Lo obvio es un poco aburrido. Entonces, pero no tiene que ver con autoexigencia, porque yo no soy un instrumentista, no soy un concertista que tengo que estar tocando ocho horas por día mínimo, porque si no pierdo mi timing. O sea, para mí la música es una suma de muchos otros elementos, de texturas, de los músicos, de las ideas, del repertorio, de cómo planteás un concierto. Y es todo eso que sucede que te permite vivir una experiencia a las personas que vienen al concierto, pero a vos también, porque hay que correrse de ese lugar de que pareciera que el músico está parado en un lugar del cual le da de comer a todos los demás que están necesitados. Es una mentira. O sea, el que más necesitado está es el músico, pero el contexto del vivo que se construye con la presencia de los demás, hay una posibilidad ahí mucho más fuerte de experimentar algo bello. Es como Atahualpa dice, tratar de encontrar la sombra que el corazón ansía, llegar a un estado del corazón que no es solamente entretenimiento, es algo más. Pero ese algo más, no lo voy a llenar de palabras, es un saboreo que cada uno tiene y que cada uno experimenta. Chango, hace un ratito mencionabas el cine y la música que has hecho para algunas películas y también tuviste la posibilidad de hacer todo lo que implicaba la banda sonora, de obras de teatro, cortometrajes. ¿Cuál fue el desafío más grande que se te planteó en alguno de esos trabajos y cómo te inspirás a la hora de trabajar en eso? Mi disco se llama Otras Músicas porque de alguna manera son otras músicas que se corren estéticamente de lo más conocido de lo que venía siendo. El desafío está en hasta dónde uno se puede poner al servicio de lo que necesita la película y no de lo que quiero hacer yo. Me ha pasado algunas veces que había situaciones muy urbanas y que digo, yo no puedo crear una estética urbana viniendo de una tradición de música rural. Entonces he trabajado con Sebastián Escofet o con otros tipos de músicos que manejan otro tipo de estéticas. O en otras oportunidades he dicho, esto yo no lo puedo hacer porque no voy a hacer lo que creo que estéticamente necesita la película. El desafío es ver hasta dónde me permito hacer esto para aprender, por sobre todas las cosas. No porque te sientas capaz de hacerlo solamente, sino porque también el cine es una disciplina tan compleja que te permite aprender mucho, en especial en postproducción. Cómo sincronizás esa música en un estudio en donde están abiertas las voces, las texturas, los ambientes, toda la situación y vos con el director y con todo un equipo de gente ves cómo decir, yo creo que esto puede funcionar y sincronizás y probás. Esto es una experiencia bellísima, pero no es que el desafío más grande está en eso. El desafío más grande está para mí en... Es como decir, mi desafío, el que me lo planteo todos los días es no ser obvio. O sea, y no ser mecánico, y no ser repetitivo. Aunque uno se maneje desde el mismo instrumento, tu música no cambia tanto, pero vos sentís que hay una elaboración de que estás tratando de decir lo mismo, pero cada vez mejor. No es que uno quiere decir muchas cosas. Uno dice las cosas de siempre, pero trata de plantearlas de una manera con mejor síntesis, de una manera más intensa, de una manera más bella, porque sentís que puede ser mejor. Entonces me ha pasado de grabar dos o tres veces canciones de discos anteriores y es como decir, no, creo que lo puedo hacer mejor y lo intento. Y pasa el tiempo y miro para atrás y digo, no, esto fue mal hecho. Puedo hacerlo mejor y lo intento nuevamente. Pero por ahí es algo muy personal. El de afuera le parece bello lo que hiciste antes y le parece bello lo que estás haciendo ahora, pero por sobre todas las cosas es como un camino personal y es un desafío personal que lleva toda la vida. Creo que es uno de los venenos de este mundo moderno, es pedir resultados inmediatos. Un músico que recién empieza a tocar y no sé, tiene 20 años y ya quiere tener su banda, su manager, su booking, cuando a lo mejor te llevan 20 años, empezar a decir, me parece que es por acá.